Música Hoy en día, el consumo de hortalizas y verduras cada vez es mayor. Estas contienen una gran cantidad de vitaminas, fibras, minerales y antioxidantes que son de gran ayuda para el metabolismo humano. Nos aportan gran cantidad de energía necesaria para realizar las labores del día. El consumo frecuente de hortalizas ayuda a elevar la resistencia del cuerpo contra muchas enfermedades. El calcio es un mineral importante para fortalecer los huesos. El hierro es necesario para que las células rojas de la sangre puedan transportar oxígeno a través del cuerpo. Una gran solución para poder tener hortalizas y verduras frescas a la mano es tener un cultivo. Lo puedes tener en una terraza, balcón o un jardín. Este además ayuda con la purificación del aire. Unir a la familia, consumir alimentos sin químicos, ahorrar dinero y tener un lugar agradable gracias a la diversidad de colores y aromas que nos proporcionan las hortalizas y verduras, son algunas de las tantas cosas que nos brinda un cultivo de hortalizas en casa. La espinaca es una verdura que compone esta gran familia. Es de gran importancia debido a que está compuesta mayormente por agua. Es uno de los vegetales que más proteínas contiene y es rica en fibra, especialmente en los tallos. Todo esto la hace muy beneficiosa para la salud. Es un producto muy bueno, de ventas de todos los días, todos los días sale muy buena cantidad de espinaca. Se pueden vender hasta mil, mil quinientos kilos diarios y en las diferentes presentaciones, que no es solamente para una plaza, sino para todos los clientes. El proceso de siembra empieza el trator y viene a arar. Luego ya empezamos a aquí a armar las camas. Luego viene emparejada de la cama. Aquí empezamos con los surcos. De 30 centímetros entre mata y mata. El tiempo que tomamos en una cama son 20 minutos. Más o menos aproximadamente 40 minutos por cama para todo el proceso. Bueno, acá en el cultivo trabajamos tres. Tenemos tres perros las que manejamos acá. Entre todos nos repartimos el trabajo. Ya luego acá a la orqueda viene la echada de la gallinaza. ¡Gracias! 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 El tipo de tierra que recomienda para la espinaca es que sea arcillosa y probablemente que sea negra. Y a la planta sí le gusta más sí porque sale con más fertilidad. La tierra amarilla no es recomendable para el cultivo de espinaca. Compramos la plántula ya preparada y eso viene con 30 días del plantuladero. Tenemos un porcentaje de sembrar 5.000 plántulas semanales. Ese proceso es semanal porque ese es el promedio que tenemos en ventas para la semana, 5.000 plántulas. Usted la coloca y medio la presiona pero no demasiado porque entonces la planta se va a estresar al quedar tan apretada. Aquí vemos, le echamos un poquito de tierra al surco porque si la plántula nos queda aquí directamente en la gallinaza, la plántula se va a quemar. Porque al esto caerle agua, esto va a ver como una pasta y entonces la planta se va a quemar. Por eso le echamos primero un poquito de tierra aquí al surco y ya procedemos a sembrar. Y así llegar a la tierra bien emparejadita para que no se nos vea bonita la cama. Ya mío es, yo salgo de la casa a las 6 de la mañana, llegando al cultivo 6, 6.40 de la mañana. Lo primero que hacemos todos los días es llegar a la cosecha. ¿Por qué? Porque hay que cosechar primero que todo antes de que nos coja el sol para no coger la plantita desiratada. Ya luego, apenas acabamos la cosecha, ya si tenemos programado lo que es el desmalece, la fumigación o la siembra. Ya tenemos los días distribuidos, según el día que sea. Pero sí primero que todo en el día es la cosecha. Luego, hacer la siembra, si es posible en la tarde o la mañana al otro día, primera hora, fumigar. ¿Cada cuánto? El proceso de eso son por ahí cada 10, 12 días. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene el trozador y nos acaba con las matas. El trozador está acá del tallo. Porque el trozador acaba con la planta. El trozador, como muchos deben de saber, es un gusanito negrito pequeño. Uno aquí no lo ve. Pero entonces yo, acá donde hubiera un trozador, yo puedo venir a la tarde y ya con traer esta mata ya listo. Ya acá, partida. Las placas que atacan la espinaca tenemos el trozador, el tris, la polilla. La espinaca más que todo requiere ¿qué? Requiere mucho fertilizante. Porque como aquí nomás necesitamos de soja, aquí lo que necesitamos, el producto en sí es soja. Todo lo que necesitamos, necesitamos sacar una hoja fuerte, grande. Después necesitamos mucho fertilizante y fertilizantes ricos en potasio. Y ya cuando el clima está bastante frío, le podemos aplicar un fubicida. El fubicida cumple la función de retener las enfermedades que le da. ¿Qué enfermedades le da la espinaca? Le da la enfermedad del amarillo. ¿Cuál es esta? Esto le da por el clima tan frío. Empieza a hablar esto. Entonces como la tierra está húmeda y al calentar, las hojas tienden a poner amarillas. Estas hojas ya no nos van a servir al momento de la cosecha. Entonces por ahora aplicamos un fubicida. Las dificultades que hemos tenido de pronto es con el clima. Cuando hace demasiado invierno siempre nos afeita bastante, bastante. Cuando cae demasiado agua, la planta no desarrolla bien. Se quedan pequeñas, le empiezan a dar las enfermedades como botritis. El aumento constante de gases de invernadero está cambiando cada vez más el clima, aumentando las temperaturas e intensificando las lluvias. La agricultura es muy vulnerable al cambio climático debido a que las fuertes temperaturas causan el aumento de plagas en los diferentes cultivos. El trip y la mosca blanca son algunas de estas. Además, el calentamiento está causando disminución de los caudales en los ríos y quebradas, al igual que el bajo afluente de las aguas subterráneas. Esto disminuye la disponibilidad de agua para el riego y el consumo humano. En contraprestación, el aumento de las lluvias tiene algunos factores perjudiciales en los cultivos. El incremento de las malezas y las plagas son algunos de estos. Cuando la lluvia es muy abundante, puede generar grandes daños, incluso la pérdida total de las cosechas, dado que las raíces de la mayoría de los cultivos no toleran los suelos saturados de humedad por mucho tiempo. Una de las medidas que puede utilizar el agricultor para disminuir el daño es la construcción de surcos que conduzcan el agua a través de canales de drenaje con el fin de evacuar los excedentes en el cultivo. Se debe estar prevenido, tener presentes los cambios del clima y de qué manera perjudican los cultivos. Para ello, es necesario tener planes de contingencia en caso de presentarse temperaturas muy elevadas o lluvias constantes, con el fin de evitar grandes pérdidas. Cuando aparece el invierno, tratamos de levantar más las camas para que quede un mejor drenaje en las camas. Va a aplicar buenos fertilizantes, fungicidas. Aquí las características en la cama son, tenemos cama de 1,20 y entre mata y mata, lo sembramos a 30 centímetros para poder que le dé el espacio para ella desarrollarse. El riego de la espinaca en tiempo de verano, son cada tres días, cada tres o cuatro días. Por la deshidratación, porque es una planta que tiende a deshidratarse muy fácilmente. Lo ideal para la espinaca debería de clima templado, o sea, ni muy frío ni muy caliente. La manera que la dejamos entre las matas, ¿por qué? Porque aquí nos está prestando un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Cuando nos cae un aguacero, cuando cae un aguacero tan demasiado duro, la espinaca no se me va a asuciar ni se me va a porrear. Entonces, por eso, le damos ahí un poquitico de hierba. Cuando está pequeña la planta, sí es recomendable sacar la maleza, porque ahí sí la está perjudicando. Pero aquí, en estos momentos, no la va a quitar para nada, porque no le está quitando los nutrientes a la planta. En este lote de espinaca, lleva 15 días aproximadamente de sembrado. Como vemos, aquí ya está pegando la maleza. ¿Qué hacemos? Con un asadono, como lo queramos hacer, con el asadono con la mano. Pero vamos a quitar toda esta hierbita. Porque esta hierbita no la podemos dejar aquí en la cama. ¿Por qué? Porque como muy bien sabemos, la hierba crece a más velocidad que la planta. Entonces, se nos va a perder la planta, le van a pesar los problemas de la amarillez, de las plagas. Entonces, por eso, tenemos que sacarle todo esto, lo que llamamos la hierba, la maleza. Lo de corte es el siguiente. Vamos a la mata. Le pegamos aquí la polidita al borde para que quede bien bonita. Y empezamos a maquillar. Maquillar, ¿qué? Es quitarle todas las hojas, que se queden amarillas y rotas. Y ya podemos hacerla en la canastilla bien acomodada. ¿Para qué? Bien acomodadita, ¿para qué? Porque para que la hoja no nos parta. Porque toda la hoja que le hacemos a la canastilla y esté partida, es una hoja que se va a perder. Y esté quebrada. La corbeza esta la hacemos de lunes a viernes. O sea, nosotros las 5.000 matas las promedamos para repartirlas para los 5 días de la demanda. Es un cultivo rápido, da buena rentabilidad. El proceso de siempre se demora 50 días. Entonces, es un proceso muy corto. Entre más cortico el proceso, mejor ganancia la va a producir a uno. La compra se hace diario, se trae desde el cultivo, se recibe, se pesa. De acuerdo al pesaje ya se le hace el ingreso a la mercancía. Y se pasa a la parte del proceso. Ya sea, si se va a empacar a granel, por kilos o por gramajes específicos de acuerdo al cliente. El cultivo hoy simplemente se le hizo un lavado y ya que se le acaba de terminar de limpiar la raíz y quitar las partes malas. Apenas se desecha, es decir, algo de estas, que se les quita a estas partes. Se le quita esto que acelera la punición en el proceso de aquí a mañana que las recibe el cliente. Pues la plataforma grande, porque el cliente ya serán 3 o 4 días. Y se le quita esto y todas las hojitas que tenga quebradas, si tiene alguna malecita, esto todo se le quita. Y ya apenas esté bien, ya se pesa y se le echa normalmente 15, 20 gramos de más. ¿Por qué? Porque es una legumbre que tiene demasiada agua. Entonces en el transcurso de aquí a mañana que llega o hay dos días, ha perdido mucho peso. Entonces lo ideal es que cuando el cliente la reciba tenga los 320, 315, 320 gramos. Y el cliente final realmente compre los 300 gramos. Las verduras y hortalizas contienen una gran cantidad de agua. Necesaria para la conservación de estas. Desde el momento de la cosecha hasta llegar al consumidor final, han perdido gran cantidad de líquido. Las causas de la deshidratación de los alimentos están dadas por los pocos cuidados al manipular el producto, al cargarlo y al descargarlo. La vibración del vehículo, el apilamiento incorrecto de la carga o las altas temperaturas al momento del transporte, cargue o descargue. Garantizar la condición de los alimentos es muy importante para mantener sus propiedades y características de sabor, aroma y textura. Los métodos recomendados para la conservación se basan en las propiedades de los alimentos. Las técnicas son sencillas y naturales, como la conservación por deshidratación y tratamientos con calor, donde no se requiere refrigeración. Estas se pueden realizar fácil y rápidamente en casa. Hay clientes que la requieren por 500 gramos, otros por 300 gramos y otros a granel, que se les manda alquilaje también en la canastilla. En este momento, por decir algo, estamos haciendo gramaje por 300 gramos. Pero antes de hacer la niña el gramaje, ¿qué hace? Coge la espinaca, le quita las hojas que estén reventadas, el tallo que esté quebrado. Ante todo, se le limpia la raíz, porque nosotros no le aplicamos ningún químico acá al producto. Ya viene listo desde el cultivo. Debe durar, desde el momento del corte hasta el final, siete días. Por eso acá se les coloca el lote, que es la semana y el día. El lunes, martes, no se le coloca la fecha, sino exactamente la semana y el día lunes el 1, el 12 es el martes y así sucesivamente. Debe durar siete días, con un buen manejo, en unas buenas temperaturas. Nosotros acá no botamos mercancía, sino que inmediatamente es cortada y ya va directamente al supermercado. La diferencia entre la espinaca bogotana y la criolla es que la criolla, usted no la siembra una vez y usted coge la mata. Y en la criolla usted le da varias, usted la coge y ella sigue dando, sigue dando, sigue dando dos, tres meses. Mientras que la bogotana no más da solamente una cosecha. Usted mocha la mata y listo. Ya tiene que volver a operar nuevamente con el proceso de siembra. La criolla se expande hacia lo largo, mientras que la bogotana no más que sea hacia arriba. En lo físico hay que se distingue, en que la criolla da así como en forma de arbolito, mientras que la bogotana da así como en forma de una lechuga crespa que se la abierta. La espinaca bogotana es muy poco conocida en los pueblos y en muchas partes. Es más conocida la espinaca común. Y la espinaca bogotana, pues de hecho, mucha gente que ha venido aquí casi no la conoce, sino que dicen, ah, nosotros conocíamos la espinaca pequeña. Entonces, si eso es sin conocerla, se vende tanto, ¿cómo será cuando ya la conozcan bastante? Más se podría vender. Los nutrientes son los mismos, porque de hecho estuve mirando un día por los precios que uno mira, pues ahí para más o menos proporcionar los precios. Y los nutrientes son los mismos, tienen muy buena cantidad de hierro, tiene ácido fólico que es maravilloso, y también es manejado como adelgazante para nosotros las mujeres y conservar la línea. Todos dos también. Y en los niños se maneja mucho la espinaca común, que uno dice que es la espinaca de Popeye, pero esta espinaca también tiene todas las mismas nutrientes que tiene la otra espinaca común. El papel de los campesinos es indispensable para el normal desarrollo de una sociedad. El sector agrícola es uno de los renglones más importantes para cualquier economía en el mundo. Pese a esto, la labor del campesino en muchas naciones es poco valorada. La falta de educación y el abandono del sector agrícola hacen visible su atraso en muchos países en desarrollo. Pero, a pesar de ello, con su indispensable labor, la existencia de las estructuras básicas para la conformación de cualquier sociedad se hace posible. Basados en esto, cabría preguntarse, ¿en qué momento del día he agradecido a un campesino? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!